Nuestras exposiciones duran aproximadamente 40 minutos. Al final de ellas habrá un espacio para preguntas y respuestas. Mientras dure la presentación podrán ir escribiendo o anotando sus preguntas en el chat correspondiente. Esta noche nos acompaña el doctor Carlos Álvarez. Carlos es neurocirujano, inventor, gerente general y director médico de la clínica Álvarez. Él es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es ex becario del gobierno francés, máster en neurociencias por la Universidad de Barcelona, diplomado en gestión en salud por la Universidad de San Ignacio de Loyola. Es miembro internacional de la American Association of Neurological Surgery. Es premio nacional y politunano, premio CAELIN, premiado también por la comunidad andina de naciones. Miembro del staff internacional de las revistas Neurosurgery y Operative Neurosurgery. Es apasionado por el arte y la vida marina. Está felizmente casado y tiene dos jóvenes fantásticos hijos. Tres jóvenes hijos. Gracias, Carlos. Adelante, por favor. Sí. Buenas noches con todos. Efectivamente, en principio quiero agradecer la inteligencia que ha tenido Acacia de crear este espacio de continuidad empresarial que nos permite escucharnos con el tremendo bagaje que tiene cada cual en nuestro grupo y poder compartir información que siempre resulta novedosa por lo polifacético que es nuestro BN y Acacia. Ante todo, espero que les haya gustado el video de presentación que les hice con los efectos especiales del esqueleto que estuvo gracioso por lo menos y la idea era motivar a que lo vean y nos acompañen ahora para poder conversar. Lo que yo quiero presentarles es en qué anda la neurocirugía peruana respecto al mundo. Yo propongo en el título de nuestra presentación que la neurocirugía peruana está en la vanguardia del mundo y eso lo establezco en la medida de un razonamiento a veces algo sencillo pero interesante y es ¿dónde me operaría yo si tuviera un tumor cerebral? Me voy a con algún amigo en Alemania, me voy a Estados Unidos, a Francia. ¿Dónde me operaría si yo tuviera un problema en la columna cervical o lumbar? Me iría a Brasil, viajo de mi país buscando a un especialista y estas preguntas que uno se hace y yo me las hago con alguna frecuencia, la respuesta es yo me quedo en el Perú, hablo con un colega que está haciendo esto, lo otro, aquello y yo resolvería mi problema neurocirúrgico acá porque luego de conocer y viajar con mucha frecuencia fuera del país para congresos y otros veo que la neurocirugía en nuestro país está en un excelente nivel. O sea, la capacidad de hacerlo con las manos lo que piensa uno, esa capacidad de ser artesano dentro de la medicina que finalmente lo que hacemos en neurocirugía también y en otras especialidades quirúrgicas es tremendamente bueno en nuestro país. Entonces yo personalmente cuando opero a alguien por ejemplo me pregunto si fuera mi familiar ¿qué haría? Si opero a una persona, a un señor de la tercera edad y digo ¿y si fuera mi papá haría eso? Y si opero a un niñito digo ¿y si fuera un niñito lo operaría así? Y etcétera. Entonces estas preguntas que los cirujanos nos hacemos, y estoy seguro todos los cirujanos que nos hacemos siempre, vale para ver en qué anda también la neurocirugía en nuestro país. Y es que finalmente la neurocirugía en nuestro país tiene una historia tremenda la neurocirugía en nuestro país. Es una neurocirugía que se ha construido en base a un proceso muy largo y que desemboque en el que el día de hoy estemos desarrollando la neurocirugía con mucho gusto. Los diversos neurocirujanos y yo hablo por mí, es tremendamente una satisfacción poder operar. Porque tenemos un paciente que entra con dolor y sabemos que a las 12 semanas va a estar jugando fulbito o vole o haciendo su vida normal. O entra con un tumor cerebral asustado, muerto de miedo como estaríamos cualquiera de nosotros, pero dependiendo de la lesión sabemos que luego de la cirugía hará una convalescencia y el paciente estará nuevamente en su vida cotidiana. No siempre es posible, hay tumores malignos, hay lesiones que dejan secuelas, pero sabemos que nuestro acto quirúrgico ofrece la posibilidad al paciente de recuperar al máximo si es que no hace un porcento sus funciones. Y hoy en día, en estos últimos 10 años incluso, mucho más que nunca en la historia de la humanidad. En el Perú tenemos una historia tremenda con la neurocirugía, probablemente más que en cualquier otra parte del mundo. Fíjense lo que les digo. Las trepanaciones craneanas que todos conocemos no se han hecho en ninguna parte del mundo en tal cantidad como se han hecho en el Perú. Nada, en ninguna parte. Quiere decir que por lo menos desde el punto de vista histórico, tenemos suficientes raíces para sentirnos herederos de una tradición neurocirúrgica y por lo tanto hacer la neurocirugía bien. Yo he revisado diversos artículos antes de esta presentación sobre historia de trepanación craneal, si bien se han hecho en muchas partes del mundo, nunca tan antiguamente y nunca en tal cantidad como en el Perú. Y cuando uno revisa estos cráneos que presento aquí en este slide, uno comprende que la técnica operatoria para abrir el cráneo era más o menos como la que hacemos ahora con alguna variación. Fíjense, este cráneo que está aquí arriba a la izquierda tiene varios agujeritos, ¿no es cierto? Porque se perforaba el cráneo y luego se unían entre sí los agujeritos de manera circular más o menos para sacar esa tapa del cráneo. Y esta misma técnica a veces se usa en neurocirugía. Se perfora con una máquina llamada trepano y luego se unen los agujeros con una sierra metálica. Es una de las formas de perforar la cabeza. La cabeza es como si fuera efectivamente un coco, ¿no es cierto? Salvo que con la dureza del hueso, pero es posible que nosotros hagamos huequitos uno tras del otro para poder abrir la cabeza. Y esa técnica que hacían los paracas se hace más o menos así con la tecnología que corresponde naturalmente, pero se hace hoy día. Y cuando uno ve estos cráneos, tan interesante uno ve, por ejemplo, este cráneo, para seguir mirando el de acá arriba a la izquierda, tiene dos lesiones. Dos lesiones en el hueso, quiere decir que el paciente fue operado tiempo atrás de esta lesión inferior que ha ido cicatrizando y luego ha hecho esta segunda lesión que ha meritado varios ensayos quirúrgicos y han terminado abriéndolo también aquí. Pero este agujero inferior está más cerrado, quiere decir que era una cráneotomía con buen éxito en su primera oportunidad. Habrá que ver cuál fue la causa de la segunda. Se especula que estos cráneos fundamentalmente eran cráneos traumáticos. Es una hipótesis. Pudieran haber otras razones por las que se abrían las cabezas de los pacientes, ideológicas, por cuestiones de mitos u otras, o para calmar dolores de cabeza que a la época no se entendía bien quién era, qué cosa era lo que sucedía. Pero lo más probable es que hayan sido postraumáticas. Este cráneo que está abajo a mí me resulta especialmente interesante. Fíjense, a diferencia de los de arriba se notan las suturas. Quiere decir que una persona joven, el de arriba era una persona mayor, no se notan las suturas. ¿Se dan cuenta? Una persona mayor que tendría pues ¿cuántos? 50, 60 años, para arriba. Pero esta persona de abajo no, esta persona tiene suturas. O sea que bien ha podido ser una persona de 30, 40 años que ha sido operada, si lo miran bien, en cuatro regiones. Y si uno mira bien, los bordes de esas cuatro regiones no son bordes cruentos. De tal manera que han sido cirugías que han tenido una evolución prolongada, sin mortalidad inmediata. De tal manera que uno puede entender entonces que la evolución de estos pacientes a la época era muy buena. Y justo revisando un libro de antropología ayer, encontraba una expresión muy interesante. Y es que no existe un acto que nos defina precozmente como humanidad, sino la consolidación de una fractura. Si uno encuentra un fémur que se pegó en la época, en la edad de piedra, por ejemplo, significa que esa persona se fracturó y tuvo tiempo para que cicatrice ese hueso. Quiere decir que había gente que lo cuidaba. Quiere decir que había gente que lo alimentaba porque no había como irse a metro a comprar algo. De tal manera que la cicatrización de los huesos, en los fósiles, la cicatrización que se encuentran en restos que no están fosilizados, hablan de la buena evolución que tenían los pacientes y hablan de los albores de la humanidad. Solo en ese acto de curar, en ese acto de atender, de alimentar, de curar la herida operatoria, ya ve uno los albores de la humanidad, de ser civilizados, de tener compasión por los demás, de tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Y esos atisbos de humanidad también se ven cuando uno ve estas cabezas. Y uno dice, a veces uno piensa, pues, que en la historia de la humanidad todo era golpes cacheporra y flechas y daño entre todos. Pero cuando uno ve la cicatrización dice, no, tiene que haber alrededor de esta persona, tiene que haber habido mucha gente cuidándolo, alimentándolo, dando sustancias que pudieran ser analgésicas o que pudieran tener algún efecto antibiótico. De manera que esto habla, además del éxito de las cirugías a la época, esa zona de humanidad que tenía ya la especie humana mucho antes incluso de la paracas y de hecho en esta muestra que vimos acá con toda seguridad. Habían a la época cuatro formas, fíjense, estamos hablando de albores, de la neurocirugía en el Perú, cuatro formas de abordar el cráneo. O raspaban el hueso, el hueso pudiera tener infecciones, por ejemplo, osteomelitis que no son tan comunes ahora, pero a la época sí. Entonces una posibilidad era raspar, 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 como se está mostrando ahí con esa piedra. Otra era hacer una incisión circular, que hasta ahora existen herramientas para hacerlo de esa forma, es el número dos. Otra era perforar y unir los huequitos, que es lo primero que hemos hablado. Y la otra es hacerlo con una suerte de cuchilla que por insistencia lograra sacar una tapita de forma cuadrada. Y varios cráneos se notan los trazos de la línea. A diferencia de lo que se cree no era con un tumi lo que se hacía. Esto ya está bastante claro que el tumi muy improbablemente ha sido una herramienta neuroquirúrgica y más bien ha sido una herramienta ceremonial o de otra índole. Y lo que se usaba acá era algún tipo de material, sea de bronce, de cobre, de sílex, que tuviera la capacidad de el hueso. Cuando uno ve, uno dice, caramba, y el dolor, pero resulta que el cráneo no duele. Nosotros tenemos pacientes que operamos despiertos, anestesiamos la piel, quizá la envoltura más externa del hueso, pero el hueso no se anestesia. Uno lo puede taladrar, perforar, cortar y el hueso no tiene sensibilidad. Entonces el gran problema de los paracas con seguridad ha sido el dolor de la piel, la hemorragia de la piel que es tremenda y la infección que sobrevenía. Pero de alguna manera se la ingeniaron estos colegas neurocirujanos de la época de Paracas, Peta o Antinsu, y de hecho antes de la invasión española, se la ingeniaron para hacer las cosas bien. Entonces de alguna manera los neurocirujanos nos sentimos herederos de esa tradición en nuestro país. En neurocirugía moderna ya no hacemos cosas como al inicio, naturalmente, gracias a la tecnología y el conocimiento, ¿no? Pero nos basamos siempre en información fiable, en información científica. Los neurocirujanos, los cirujanos en general y los médicos en general, más aún, siempre nos basamos en la evidencia, no en suposiciones, no en pareceres, no en ideas, no en lo que se dijo, sino en el estudio de miles de casos, en la comparación de los mismos, en estudios dobles ciegos, para demostrar y hacer las cosas lo más confiable posible. Y se produce conocimiento en nuestro país, mucho conocimiento, y cómo no, en otros países del mundo. E incluso se desarrollan en otros países del mundo muchos instrumentos para poder operar. Nosotros, y por eso mostraré este slide, también hemos producido y lo hemos comentado tantas veces en BNI, algunos implantes que ya están patentados y que están esperando que finalmente se obtenga el registro sanitario, pero la producción intelectual definitivamente existe en nuestro país al extremo de lograr muy buenos resultados, al extremo de lograr mucha producción intelectual que está publicada en revistas sintesadas a nivel internacional y, como les muestro acá, también para lograr la producción de implantes que sean luego utilizados en nuestros pacientes. No se desarrolla mucho esto, esta última de la producción de implantes, con una serie de limitaciones más de orden organizacional que de orden intelectual. Pero son problemas que tienen los diversos estados, el nuestro tiene los suyos y estoy seguro que tienen que irse resolviendo poco a poco. Quería yo mencionar este implante que es nuestro, que lo hemos desarrollado ya hace algunos años, que contó con el apoyo del gobierno, que contó con el apoyo de la Universidad Católica y lo desarrollamos. Nos fuimos a Francia, hicimos las pruebas y esta cajita que ven ustedes a la derecha, que a su vez es creación de nuestro amigo Víctor Tardillo nos permitió tener nuestro implante en su cajita como debe ser y de esta forma poder utilizarlo en nuestros pacientes como verán luego. Y le agradezco una vez más a Víctor su inteligencia y la gran capacidad de hacer estos diseños tan bonitos como en los mejores lugares del mundo. Entonces acá hacemos en nuestro país neurocirugía de primera basada en la ciencia con un tremendo acervo histórico y en la actualidad los más de 800 neurocirujanos que estamos en el Perú la desarrollamos con mucho éxito. Esta era solamente una revisión de lo que además en la producción de implantes estamos haciendo. Este es un caso bien interesante. Yo he traído para el día de hoy algunos casitos de los cuales en algún momento les he contado los días jueves y otros no. Fíjense. Acá tenemos nuestra sala de operaciones de la Clínica Álvarez. Una cosa que quisiera mencionar es que todo es descartable. Menos el neurocirujano, que se entiende, en mis anteojos. Pero la mascarilla, lo gorro, la ropa, los guantes, todo se descarta. Y eso es algo que tenemos nosotros mucho cuidado porque no queremos ninguna posibilidad de infección cruzada. De tal manera que todo lo que ven ustedes allí en cuanto a telas y protección es descartado, se entiende, desde mucho antes que existieran estos problemas con el coronavirus y no en general. Todo es descartable. No todas las clínicas y yo diría que incluso pocas clínicas usan material descartable. Es un poquito más caro y este es un material además que es impermeable a los líquidos, de tal manera que ni el sudor del cirujano ni las secreciones del paciente pueden cruzar de un lado a otro. Se llama Gore-Tec y en muchos lugares usan tela. Nos parece que eso ya es anacrónico y que es peligroso en cuanto a posibilidad de contaminarse. Acá tenemos un paciente que está echadito en una mesa de operaciones. Esto que ven acá de color blanco a los extremos es un tipo de rayos X en tiempo real llamado C-Arm que permite que yo pueda ver dentro del paciente donde no llegan mis ojos. Es decir, yo hago un agujerito chiquito, introduzco esta agujita y a través de esa agujita que lo podemos ver acá arriba a la derecha, fíjense cómo va entrando, 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 entrando la aguja hasta el cuerpo de la vértebra. Pero yo no puedo ver dentro, entonces uso este arco en C para tomar estos rayos X en tiempo real. Y luego que sé que estoy en el cuerpo vertebral y algunos detalles más que se desarrollan. Aspiro el contenido, que si ustedes ven acá es un poco de sangrecita y está amarillito que es pus. Este era un paciente que tenía una osteomilitis, una infección de la vértebra. La única forma de saber si es pus o no es pus, la imagen a veces es dudosa y además qué germen es, la única forma de hacer es punzar con una aguja adecuada y aspirar el contenido. Eso se manda a cultivos, allá se estudia anatomopatológico. Aislamos el germen y podemos darle un tratamiento para que el paciente esté curado. Este paciente luego de la punción, nosotros lo tenemos normalmente en observación de un día para otro, para ver si hay alguna alteración de sus signos vitales, pero se va al día siguiente y en su espalda solamente tiene un puntito, ni siquiera hay un corte. Entonces, yo mismo cuando desarrollo esta neurocirugía digo, caramba, ¿se puede hacer algo más fino en otras partes del mundo? Cuando uno realiza la bibliografía y va afuera del país, si no, estamos perfectamente tan bien como en otras partes del mundo. Entonces, este tipo de procedimientos es útil para adultos, útil para niñitos, se obtiene muestra de tumores, como no, de las vértebras, que cabe mencionar, hay una variedad de tumores que pueden afectar las vértebras, pero también, fíjese, en este caso pus, a veces tuberculosis, que uno cree que eso lo da al pulmón, que los neurocirujanos y los médicos en general sabemos que afectan a las vértebras también. Estos guantecitos que hay que mencionar son guantes plomados, para evitar que nos estemos irradiando demasiado las manos y después terminar con problemas por acúmulo de radiación. Debajo de la ropa tenemos un dosímetro también que nos mide cuánto nos estamos irradiando acumulativamente mes a mes. Esto es verificado por el Instituto para una Energía Nuclear, con el cual estamos licenciados también para poder hacer este tipo de procedimientos y otros. Fíjense, este es uno de los casos que yo estoy seguro que les debo haber contado varias veces. Es un paciente, fíjense, que tiene dos vértebras rotas y que lo vamos a tratar. En esta imagen vemos nuevamente esta máquina que es la que nos permite tener rayos seques en tiempo real. Esta es la espalda del paciente. Estas serían las nalgas y las piernas están hacia acá. Y ven como hay dos agujitas clavadas en la espalda. No hay sangrado, mi guante no tiene sangre, todos estamos relajados. Apenas esta gasita que ha manchado un poquito. Así son los procedimientos de neurocirugía hoy en día en nuestro país y a nivel mundial. Usamos doble anteojo porque el anteojo colorido está plomado para evitar que nos dé cataratas precoces. Tenemos protetotiroideos, perdón, tenemos también un mandil plomado. Es decir, hay todas las protecciones del cirujano, de las enfermeras, de los otros cirujanos, de los asistentes. Miren esta imagen número uno. Las dos agujitas entraron a la vértebra enferma. Imagen dos. Una va entrando al cuerpo vertebral, la otra está por entrar. Imagen tres. Las dos agujitas entraron ya en el cuerpo vertebral. Imagen cuatro. Introducimos una sustancia de contraste. Y la sustancia de contraste dibuja la vértebra. Es una vertebrografía la dibuja. Porque uno siempre quiere saber si la agujita está en el lugar. Se fue un poquito más allá, un poquito más acá, se salió del lugar. Y uno siempre debe verificar antes de introducir el material final, que es este negrito, que es el cemento vertebral. Yo les he hablado mucho del cemento vertebral, ahí lo están viendo. Es un procedimiento mínimamente invasivo. Es una hincadita en la espalda. El paciente se va al día siguiente. Es un plástico que inyectamos en la vértebra, que entra de forma pastosa y que se va ubicando en la vértebra poco a poco, poco a poco, hasta que 20 a 30 minutos después está consolidado, está duro, fragua muy rápido. Y tenemos una vértebra que ingresó fracturada, generando dolor, invalidez en el paciente. Generalmente mujeres de tercera edad, aunque puede ser un hombre de 30 años, pero generalmente mujeres de tercera edad entran con dos fracturas vertebrales y se van caminando al día siguiente sin dolor. Porque además este cemento que entra en la vértebra es tan interesante que produce calor. Un calor que produce una termocodulación de los nervios que están en la vértebra y además de estabilizarla, quita el dolor. Si nosotros vemos bien estas imágenes que les hemos dado acá, ¿Cómo le puedo hacer un comentario? ¿Aló, Sánchez? ¿Puedo seguir? ¿Aló? ¿Sí, no? Les decía que estas vértebras que están aquí en la parte superior y esta que está en la parte inferior están ennegrecidas. ¿Quieres escribir o hablar? Es una paciente que ya se le hizo tratamiento de estas otras dos vértebras en una sesión anterior. No sé, hay un audio que se filtra, Víctor. No sé si pueden manejar el audio. Víctor, hay que quitar audio. A todos. Doctor, activa el audio. Ya está. Ahora sí, les agradezco. Les decía que vemos nosotros que estas vértebras ya fueron tratadas antes, por eso son negritas. Entonces, es una paciente probablemente con osteoporosis que va acumulando fracturas, dolor, invalidez, postración. El tratamiento, bueno, tratar la osteoporosis, pero en cuanto a la fractura, introducir el cemento vertebral, miren esta paciente, una, dos, tres, cuatro vértebras tratadas con cemento vertebral, el paciente en segundo tratamiento sale el día siguiente a su casa. Es espectacular. Yo mismo cuando intervengo a estos pacientes, naturalmente con nuestro equipo de neurocirujanos, que somos tres, salimos felices de estos procedimientos porque decimos, pobre, la señora entra dolorida y se va al día siguiente feliz. Pudiera irse el mismo día, pero por precaución los tenemos en observación nosotros hasta el día siguiente. Porque son gente mayor, porque además en nuestra cultura sentimos que nos atienden mejor cuando nos hospitalizan, aunque sea un día. Y les tomamos sus signos vitales, controlamos su temperatura y vemos cómo va. Aunque en términos reales, terminado este procedimiento, 20 minutos después el paciente pudiera irse. Y solo tiene un puntito en la espalda, bueno, en este caso dos. Esa es la famosa vértele o pastilla de la que les he hablado en algunas oportunidades. Fíjense, también nosotros, y esto es algo que quería mostrar, hacemos cirugía de niñitos. Fíjense, este pacientito, este es su fotito, estas son sus extremidades inferiores, esta es su espalda. Nuevamente su espalda, sus nalgas del paciente, sus extremidades que la ponemos con algodón para que no se enfríe el niñito. Y esto que ven acá es esto, la columna vertebral y la médula detrás, la piel que está deformada, esta envoltura de color anaranjado, más o menos, que es la dura madre, la envoltura del sistema nervioso, y debajo una bola de grasa. Esto se llama lipo de grasa, meningo, lipo grasa, meningo, meninge, y sele quiere decir que hubo una espina bífida y se salió. Entonces lo que estamos viendo acá es una bolita de grasa que deforma la espalda del niñito, que a veces contiene la médula espinal y los nervios también, pero en este caso, este niñito Tadeo, felizmente era solo grasa, pero a su vez, genera limitación, y si no se opera este niñito, termina parapléjico, sin contienencia de la orina ni las heces cuando crezca. Este niñito lo hemos operado, como ven acá, acá está la cicatriz que le hemos hecho, transversal, de tal manera que pueda el muchacho cuando crezca irse a la playa y no se note una cicatriz, porque la ropa de baño va a estar por ahí, y cuidamos mucho la estética siempre de los pacientes, ayuda a sus incisiones verticales, pero son feas. Y le hemos sacado la grasita, este niñito ahí estaba muy tierno, pero ahora tiene como 5 años, creo, y está perfecto, juega pulvito, tiene algo de falta de fuerza en una pierna, que es parte de la enfermedad, pero juega, y es un niño que está feliz y va a seguir estando muy bien. Él está feliz y nosotros también siempre nos mandan sus videitos. Siempre en neurocirugía, no sé si hay otras especialidades, pero se tejen unos vínculos muy personales con los pacientes y sus familiares, porque son tremendas cirugías, que son, como siempre digo yo, cirugías de un disparo, o lo hago bien o lo hago mal, y los resultados buenos generan un tremendo vínculo, y sobre todo en niños que nos mandan siempre sus videos en el colegio, cómo van corriendo, cómo les va académicamente, en los casos cerebrales y otros. Fíjense, este es otro caso interesante que quería traerles, es neurocirugía fetal. Vamos a poner esto por acá. Neurocirugía fetal. La neurocirugía fetal se hace ahora en varias partes del mundo. esta neurocirugía fetal implica operar al niñito dentro del útero de la mamá. Entonces, hace ¿cuántos años ya? 17, 18 años atrás fue el nacimiento de la neurocirugía fetal en el mundo. Entonces, cuando nace la neurocirugía fetal en el mundo, en Estados Unidos, en dos hospitales, comenzamos nosotros en Lima, en esa época yo trabajaba en el hospital Almenara, hacer un grupo de trabajo para experimentar en animales cirugía fetal y en su momento si se diera la oportunidad hacer cirugía fetal neurocirugía fetal en humanos. Más de dos años estuvimos trabajando. Nosotros utilizábamos como animal de experimentación la oveja y la escogimos porque suelen tener uno o dos embarazos y no como los perritos que tienen varios. La oveja era el animal ideal y la cirugía en estos animales con todo el protocolo que comprenden consistía en tener mucho cuidado de operar el útero del animal, sacar lo que haya que sacar de la cría, coser la espaldita del feto de la oveja y devolverlo y que evolucionara bien esa ovejita. Al fin y al cabo la oveja tenía su parto cuando le tocara y el feto de la oveja quedaba en su sitio. Entonces, luego de hacer dos años de trabajo con esto decidimos que ya estábamos bien. Habíamos armado un equipo con intensivistas, con ginecológos, con pediatras y en el año 2002, si no me equivoco, hicimos nuestra primera neurocirugía fetal, la primera neurocirugía fetal del país. Y les muestro, esta es la parte 40 de la presentación que creo que no está tan feita, ojalá que no moleste mucho. Fíjense, acá tenemos a la mamá que es como una cesárea, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una cesárea. Esta parte la hace el gineco. Una cesárea, un corte transversal por encima del bebé pubiano, nada nuevo. Una vez que hemos hecho nuestra cesárea, está el saco amniótico, que es esta membrana que normalmente por vía, cuando el parto es vía vaginal se rompe y se rompe la fuente, se dice coloquialmente, ¿no? Bueno, ahí tienen el líquido y la membrana. Es un líquido que hay que cuidar cuando uno hace cirugía fetal. Hay que guardarlo para devolverlo. Detrás de esa bolsita que están viendo ustedes acá, este globito, en cesárea, esto ya no se ve porque uno normalmente en cesárea rompe eso para sacar al bebé, pero acá lo cuidamos para poder luego de tratado el bebito introducirlo. Esto de acá es el útero de la mamá, ¿no? Este es el gordito de la mamá, si me dejo entender. Fíjense, esta siguiente imagen. Esta es la parte más fea, discúlpenme, pero vean lo bonito. Es un niñito al que estamos ayudando. Es como una cesárea y fíjense ustedes, les describo rápidamente. Esto que está acá es la espaldita del niñito con la médula expuesta, abierta. Esto que está acá es la espaldita del niñito en la parte de la piel. Esto que está aquí es el útero. Le hemos abierto una boca al útero y hemos expuesto la espaldita del bebito y lo traccionamos con unos hilos que ustedes ven acá para que no se meta el bebé. La mamá está naturalmente bajo anestesia y lo que queremos hacer es tapar esto. Este defecto no debe estar allí. Eso expone el sistema nervioso y lo lesiona y lo destruye y el niñito quedaría parapléjico sin contener orina ni heces como en algún momento les he contado ahora. Entonces, hay una urgencia que hay que entrar tempranamente para cerrar ese defecto y es lo que hicimos en esta primera neurocirugía fetal de nuestro país. Siempre, ecografía para ver cómo andan los latidos del bebito y de la mamá. Siempre se va haciendo control. Acá nuevamente tenemos la parte del útero, la espaldita del bebito. Todavía estamos viendo que todo esté bien, que los latidos estén bien, la saturación bien para continuar. Hemos introducido una sondita que mantiene el líquido dentro del útero porque el líquido se sale y se va reciclando el líquido para que siempre haya líquido y el útero no desaloje al bebito. Luego le ponemos este parche que es un parche especial de un reemplazo de dura madre y lo vamos a coser a estos bordes de esta espaldita enfermita del niñito. Siempre traccionándolo al bebito para que no se vaya porque tiende a hundirse. Entonces lo tenemos fijado, el niño está totalmente sin dolor porque verificamos a través de la frecuencia cardíaca que no hace taquicardio, todo está tranquilo, es una cirugía sin estrés, tranquilo para todos. Entonces la cosemos, fíjense, ahí estoy cosiéndole la espaldita al niñito para poner este parchecito y aislar el sistema nervioso del líquido amniótico que como ustedes saben contiene orina, contiene sustancias que irritan al sistema nervioso. La orina del propio bebé se entiende que está en el líquido. Entonces tratamos de aislarlo porque si no, el niñito parapléjico. Acá ya hemos puesto el parche, miren qué bonito, esta es la última foto precierre. Acá está todavía la sonda, ya la vamos a retirar. Siempre el control de la mamá y del bebito, vemos que el bebé está lindo, la mamá está sanita, entonces ya procedemos al cierre que es la tarea del ginecólogo. Acá estamos solo mirando. Compréndanme que ha sido hace 18 años. Y acá ya el ginecólogo está cerrando, ya yo estoy solo de espectador viendo bien el ecógrafo que los latidos cardíacos del bebito estén bien. Estamos contentos. Y al fin y al cabo nació la niñita luego de sus tiempos que la tengo ahí en manos. En esa época usaba bigotes todavía y los he retomado ahora luego de la cuarentena con barba y todo. Pero ahí tenemos la foto de esta niñita Pierina, se llama. Y lindo. Entonces, la primera neurocirugía fetal en nuestro país, tanto como en otros países del mundo. Ahora ya no se está haciendo neurocirugía fetal en el mundo por cuestiones técnicas que de repente conversamos luego, pero sí se hacen cirugías fetales de corazón, cirugías fetales de problemas del esófago o del estómago cuando no se expande el pulmón, etc. Hay una serie de cirugías indicadas en la actualidad. Pero como les digo, neurocirugía fetal en nuestro país hace 18 años. Fíjense esta otra cirugía que es sumamente interesante. Esta es otra parte de lo que quería contarles. Fíjense. Esta es la espalda del paciente. Acá ven una cicatriz, quiere decir que fue operado tiempo atrás. Y esta es la cicatriz de nuestro paciente tres días después de la cirugía antes de irse. Este es un paciente que yo les he contado en algún momento que fue un muchacho, un señor, perdón, que fue herido de bala. Claro, fue herido de bala, no me acuerdo si fueron 20 o 30 años atrás de este episodio. Lo herieron de bala, se destruyó la médula y quedó parapléjico. Pero quedó con un dolor horrendo en las extremidades. Y ensayó todo. No movía las extremidades, no controlaba el fíinteres y tenía dolor mañana, tarde y noche durante todos esos años. Al fin y al cabo sus hijas me buscaron y me dijeron ¿Usted puede hacer algo? Bueno, entendí el caso, vimos las resonancias y lo que hicimos fue hacer un corte que lo ven acá por encima de la cicatriz. Esta es la zona de la espalda. Abrimos y esta catéter que estaba, no sé si logran ver esta agujita que está acá, esto es nuestra herramienta. Es un catéter para hacer termocoagulación por radiofrecuencia se llama. Entonces abrimos la espalda, llegamos a la médula y termocoagulamos todas las vías del dolor de la extremidad inferior del paciente. Pobrecito el hombre. Sufrido tremendamente. Acá estamos en pleno acto operatorio, bajo microscopio, no es una gran herida, les vuelvo a decir esto pacientes, en nuestra cirugía prácticamente no hay sangrado, fíjense, creo que en 15 años de neurocirujano a la actualidad, de 15 años para atrás, no hemos transfundido sangre en ningún paciente de neurocirugía. Se cuida mucho que no haya sangrado. Y acá tenemos el paciente al alta. Yo les he contado y les cuento para los que no lo han escuchado en uno de mis jueves de presentación de mis casos clínicos, este es un paciente que lo operamos por intenso dolor. En el postoperatorio inmediato yo lo voy a ver a visitarlo en la clínica y me dice, doctor, ¿cómo está el lío del dolor? Doctor, no me duele nada, me dijo. Y yo casi salto hasta el techo porque hay por fin 20 años de dolor que se acabaron en esta bendita cirugía que se llama cirugía del dres. Algo que nos llaman desdresotomía también o que es una cacofónica la palabra. Bueno, y estaba presente sin dolor, entonces me dice, doctor, alcánzeme el neceser donde está su cepillo de dientes, su dentífico, su jabón que se lleva en el velador y se lo alcanza. Abre el neceser, este señor que está acá abajo y con su autorización comparto la foto y me dice, doctor, lo abre y me muestra una pistola y me dice, si no me quitaba el dolor, yo me metí a un tiro. Y yo les he contado en los jueves que les comparto algunos casos y este es el caso del cual les hablaba. Es un caso del paciente que se va, como ustedes pueden ver allí, está yéndose feliz, sin dolor y él vive en Cajamarca, Evaristo se llama y se fue sin dolor, claro, la parálisis era una secuela de la herida de bala, pero sin dolor para poder vivir en paz. Gracias a esta cirugía, vean la incisión muy chiquita, ni siquiera hay puntos en la piel o ponemos subdérmicos, o sea, como una sutura de desastre y el paciente se va sin dolor y feliz, colorín, colorado, el dolor de 20, 30 años que tenía el dolor este señor. Imagínense, una linda cirugía. Entonces, también hacemos, como ven, cirugía del dolor. Vamos a ver si podemos acercarlo. Este es otro caso que también les he contado en uno de los jueves, pero ahora con imágenes es más bonito. Es un muchacho que había sido operado de un tumor cerebral. Fíjense, es en el hemisferio derecho. Fíjense, esta cicatriz de color piel acá. Fíjense, una semiluna, ¿no es cierto? Es la cicatriz de la época que tenía como dos años de operado. Y esta otra línea es nuestra cirugía de, a ese momento una semana ya lo habíamos operado a este muchacho. Entonces, el paciente entra con esta lesión. Y nos dice, mire doctor, tengo un tumor en el ventrículo. Ya tenía un tumor en este ventrículo. Esta cavidad del cerebro que tiene agua se llama ventrículos cerebrales, como saben mis colegas. Y dentro del ventrículo este tumor, y como ya lo habían operado años atrás, lo más probable es que era una recibida, una reaparición del tumor. bueno, entramos a operarlo. Acá, este es el antes y este es el después. Este pequeño canal queda más agrandado como efecto de la cirugía, algo de colección del líquido aquí y ya no está el tumor, ¿no es cierto? Lo sacamos completito, pero como les he contado y para los que no me han escuchado les cuento, este tumor no era tal. Cuando entramos vivimos una estructura mea rara, bajo mitoscopio siempre, ¿no? Que tenía pelitos, era un teratoma, ingresamos, ingresamos y era un algodón, lo que en los neurocirujanos llamamos cotones. Esa palabra con ese anglicismo se usa. Era un cotón hecho una pelotita que probablemente el cirujano años atrás la usó para calmar el sangrado y en medio de la sangrecita de que se tiñe el algodón de rojo lo olvidó. Entonces, cosechamos ese cotón y esa fue toda la cirugía. Claro, hay cuatro horas de cirugía, pero digo, se seguró, pues entre comillas del tumor. Luego salí de la cirugía, hablé con la mamá, le digo, señora, hemos resecado la lesión, su paciente se ha curado. No le dije que era un algodón porque era sembrar tempestades cuando ya el problema del paciente estaba resuelto y son cosas que pasan, se había quedado un algodón, eso era su tumor residual. Realmente el pobre muchacho estaba curado, estuvo bien operado y por ahí se olvidaron un algodoncito. Fíjense, con todo el aspecto de tumor informado en resonancia, informado en resonancia, como tumor cerebral. Por eso siempre les digo a los pacientes y les comparto a ustedes, cuando tengan una resonancia, nunca lean el informe, aunque se molesten los radiólogos. Ustedes lleven la imagen al neurocirujano. El neurocirujano viendo la imagen debe hacer el diagnóstico y no debe leer el informe. Punto, se acabó. Si yo le digo a veces a la gente, si alguien tiene que ver un informe, entonces váyanse a otra consulta. El neurocirujano es el que opera, es el que conoce muy bien cada una de esas cositas que están en la resonancia. Igual los neumólogos, ¿no? Si yo voy a un neumólogo, me tomo una radiografía, leo el informe, me voy a otro neumólogo, ¿no? Entonces, acá fue así y decía tumor cerebral. ¿Qué tumor cerebral? Hay un cuerpo extraño. Cuerpo extraño le llamamos en general. Miren, este es otro caso bien interesante. Columna vertebral, subluxación atlantoaxoidea. Significa que entre la primera y la segunda vértebra se han movido, se han desplazado entre sí. Si ustedes ven las manitos de esta señora, totalmente deformada sus manitos porque es una señora con artritis reumatoidea y la artritis reumatoidea que maltrata, pues ustedes saben, diversos órganos y tejidos, válvulas cardíacas, los ojos, articulaciones, fundamentalmente por el dolor se hace muy notorio, pero otros órganos también afectan la columna vertebral y genera gran inestabilidad. Esta es la primera vértebra cervical, esta es la segunda. El maxilar, si se dan cuenta, su prótesis de la señora porque no tenía dientecitos, su cabeza, ¿no es cierto? ¿Y qué hemos hecho nosotros? Abrir por la parte posterior y tender una lámina, perdón, un alambre entre las dos vértebras y anudarlas acá. Hay una técnica especial para esto. Esto he visto de lateral y esto he visto de atrás para adelante. Estos broches son los broches de este collarín, ¿de acuerdo? Estos broches son broches del collarín de acá. Hay que tener el collarín 12 semanas para que se estabilice la columna y listo. Se pone un alambre y bien artesanal esto. Tiene toda una técnica, detrás está la médula espinal y ese alambre tiene que pasar por donde debe y no dañar nada. Y le tenemos a la paciente a los tres días de alta con su collarín para 12 semanas y listo. Esto se ve, acuérdense mucho, en artritis reumatoidea. Pudiera ser en un accidente de tránsito, pudiera también haber el síndrome del ahorcado. La gente que fracasa en su intento de suicidarse luce estas vértebras y hay que amarrarlas unas a otras. Hay varias técnicas que hace esta zona que la usamos con mucho éxito en esta paciente. Este es otro caso interesante. Creo que estoy bien de tiempo, Víctor, ¿no? 28 y 09. Este es un paciente, gracias Víctor, este es un paciente que también les he contado. Es un miembro de la policía que han pasado cinco años que lo ha operado que haciendo entrenamientos en un puente sobre el río Rima con una soga, su compañero suelta la soga ya se precipita y se destruye la vértebra que estamos viendo acá. Esta vértebra no existía. Se hizo puré, se hizo polvo esa vértebra. Entramos por un abordaje lateral, pusimos un reemplazo de vértebra, una barra, tornillos en la vértebra adyacente que estaba sana hacia abajo y en la vértebra adyacente que estaba sana hacia arriba y estabilizamos esa columna. A los cinco días me parece porque tenía otros traumatismos este muchacho, a los cinco días acá lo tenemos de alta. Está medio gordito porque le tuvimos que poner un corsé para estabilizarlo. 12 semanas el hueso se mete acá, se teje hueso y tiene la columna totalmente estable. Acá es cuando lo vamos a operar. fíjense cómo hemos tenido que torcer la mesa, la mesa tiene flexiones para abrir este espacio de aquí por el que tenemos que entrar hacia esta zona de la columna vertebral. Este muchacho me visitó hace dos semanas, no, hace dos, ya bueno, ya estamos con cuarentena, eran dos meses antes del inicio de la cuarentena me visitó en muy buen estado general y seguí en la policía. Él me dijo que iba a denunciar a su compañero, que lo saltó de no sé cuánto, parece que todo quedó en nada y el muchacho está intacto, intacto y nos dio mucho gusto por un hombre joven que su carrera iba a quedar trunca y cómo no paralítico incluso a consecuencia de esto, pero los resultados fueron muy buenos, una columna traumática, fíjense ustedes. Y lo que hicimos fue sacar el cuerpo de la vértebra y cuando uno saca el cuerpo se llama corpectomía lumbar. Son términos médicos pero significa que se sacó el cuerpo. Este papelito amarillo es una lámina que usamos para evitar que el presidente pierda calor durante la cirugía porque estas son cirugías muy prolongadas, el paciente está desnudo, sala de operaciones tiene aire acondicionado y a veces hacen hipotermia entonces los abrigamos todo lo que podemos. Este es otro caso muy interesante de dos patologías concurrentes en un niñito que también hemos operado nosotros años atrás. Fíjense, este niñito cuando nació lo conocí a él, a Rodrigo. Saco su fotito porque su mamá me autorizaba a compartir su carita sin problemas. Este niñito, fíjense, lo operamos de hidrocefalia cuando nació. Ahí está recién nacidito. Tiene un cortecito acá en el abdomen por el cual el tubo que viene de la cabeza por debajo de la piel drena el líquido hacia el abdomen para que se reabsorba y todo el líquido que sobra en la cabecita. Y este cortecito que le hice en la cabeza es por el cual metemos un tubito dentro del cerebro, viene por detrás, debajo de la piel, por detrás de la oreja y baja, baja, baja hasta llegar acá. Y lo operamos de hidrocefalia, chévere. Pasaron los años y resulta que hizo una segunda enfermedad que fue un cierre precoz del cráneo. Entonces, la caja craneal ya no se expandía con el crecimiento del cerebro, sino que se soldó y el niñito comenzó a presentar dolor intenso de cabeza, vómitos, disminución de fuerza, un desastre. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Miren acá, si pueden ustedes, tenía rodriguito, tres añitos tenía este niñito a la época. ¿Qué hicimos con este niño? Le vamos a hacer las operaciones, nunca cortamos todo el cabello porque es maltratar la estética innecesariamente, aceptizamos esto amarillo, es una solución yodada, y fíjense ustedes, le hicimos toda una ruta por acá, de oreja a oreja, es bonito una incisión, para bajar toda la piel hacia adelante y retrotraer la piel hacia atrás y tener toda la cabeza posible expuesta, todo el cráneo posible expuesto. ¿Y qué hicimos con este niño? Una suerte de neonatalización de la cabecita, ¿no es cierto? La hicimos como si fuera de neonato, siendo un cráneo que estaba cerrado como el mío o el de ustedes. Entonces, ¿qué hicimos? Fíjense, le fabricamos una fontanela como la que tienen los bebitos sacada, su mollerita que se dice coloquialmente, dividimos el hueso frontal en dos, como la sutura metópica que tienen los recién nacidos, separamos el hueso frontal de los demás con esta incisión, todo esto lo cortamos de un lado a otro con una sierrita, hay unas sierras neumáticas o eléctricas que uno lo mete debajo del cráneo y corre una y uno corta, hace lo que quiere. Hay toda una técnica, esto son ocho horas de cirugía, pero en resumen es eso. Y le sacamos fragmentos del cráneo, miren, esta zona de acá no tiene hueso, acá no tiene hueso, acá no tiene hueso. Sacamos todo ese hueso para darle espacio para que vuelva a expandirse ese cráneo de este niñito. Incluso si tienen un poco de cuidado en mirar, acá hay un tubito y este tubito es este que le pusimos acá pues, que está viniendo de atrás y entraba por acá. Tuvimos que respetar ese tubito para no maltratar el tema de la hidrocefalia. Pero como el cráneo aquí es inestable de tanto huesito que le hemos sacado, muy inestable, el paciente tiene que evolucionar con un casquito. Hay cascos ortopédicos que se mandan a hacer que son caros. Bueno, nosotros usamos un casco de ciclista que son muy buenos, muy buenos porque son muy resistentes y eso protege al niñito que le golpeen su cabecita. Luego de 6, 8 meses este niño ya tiene una cabeza sólida y se expandió. Este niñito está ahí ahora bien grande, fíjense, hace ¿cuántos? 7 años tenía 3, ya tiene 10 añitos Rodrigo, siempre lo veo. Está muy bien en el colegio. En algún momento le sé cuánto de este caso me parece. ¿Quiere ser neurocirujano? Yo creo que va a ser neurocirujano porque está muy motivado y bueno, heredará pues alguna de estas historias y ojalá que se le pueda transmitir conocimientos en su momento. Mira, el niño lindo es un niño académicamente muy bueno además. Si no ampliamos esta cabecita se morirá el niñito porque el cerebro quiere seguir creciendo y hace una incompatibilidad de continente con contenido. Este es un caso ¿puedo seguir Víctor, no? Ya no me quedan muchos slides tampoco. ¿Puedo seguir? ¿Sí? Dale, dale. Tenemos 5 minutos doctor. Gracias. Fantástico. Meto acelerador. Fíjense, este es un paciente que limpiaba ventanas. Creo que les conté de él. Se cayó limpiando ventanas, se rompió su cuello. Literalmente. Se hubo una luxofactura cervical con compromiso de la médula que no fue muy severo. Lo operamos. Acá estamos operando. Nada de sangre. Esto amarillo es una sustancia adhesiva que se pone allí. Nada de sangre. Miren, los cirujanos estamos sin sangre. Sí se opera ahora. Es una cosa de locos. Y pusimos un implante en forma de Z. Invención nuestra, patente nuestra, usado en nuestro paciente en el primer caso. Este implante se llama FCI por Flexible Cervical Implant. Tornillito arriba y tornillito abajo y nuestro implante acá. Estabilizamos la columna. Acá tengo al paciente a los 7 días. Esta es la incisión que le hicimos en el cuevito. Apenas si se nota. ¿Y cómo está el paciente? Intacto. Este es un caso así lindo también porque el paciente entró muy deteriorado. Había estado en el hospital de Puente Piedra 15 días. No lo habían operado porque no tienen capacidad para resolver neurocirugía y el hijo había desesperado de ver a su papi. No sé cómo se contrató con nosotros. Llegó. Al día siguiente lo operamos. El paciente está excelentemente bien con nuestro implante. Inventado por nosotros peruanos. Patentado por nosotros peruanos y usándolo con el titanio de mejor calidad en este paciente. Y este es otro caso también muy lindo. Esto es una profesora. Fíjense, esta es la médula espinal. Cómo se ha apretado acá. Se ha hecho una cintura como un reloj de arena. Esta pure médula. Esta es la vértebra número 2. Esta es la vértebra número 3. Esta es la lengua. Esta es la parte posterior del cuello. Y miren la pure médula cómo ella tenía hasta manchitas blancas al centro. A la señora le faltaba fuerza en extremidades superiores, inferiores, tenía retención urinaria, estreñimiento. No podía trabajar. Cualquier enfermedad degenerativa del sistema nervioso. Tipo esclerosis lateral amiotrófica o algo. Cuando le hicimos la resonancia, ah, era un desastre. Fíjense, este bulto que acá es una hernia. La operamos a la señora, sacamos la hernia. Esta es la vértebra 2. Esta es la vértebra 3. Esta es la 4. Y sacamos el disco y pusimos nuestro implante. Fíjense que es lindo implante. Una hora de arte. Tiene dientes que se atrapan en la vértebra superior hacia adelante y dientes que se atrapan en la vértebra inferior hacia atrás. Esta cirugía se llama artroplastía. Le hicimos una artroplastía y la paciente como está en el postoperatorio todavía tiene parchecito. primer día. Cuando tiene parchecito ya nosotros sabemos de primer día operatorio. Al segundo día sacamos el parchecito. Primer día operatorio la señora está feliz con la fuerza conservada en extremidades superiores e inferiores. Una linda cirugía para los neurocirujanos. Es un placer operar a estos pacientes porque salvamos la médula espinal que es el equivalente al cerebro en cuanto al movimiento y la sensibilidad. Una lesión de la médula es irreversible. Ya ustedes saben. Se lesiona el cuello quedó parapléjico quedó parapléjico. Por ahora el conocimiento está allí. Pero a esta señora la hemos operado le hemos puesto un estirplante y está linda. Este es un paciente fíjense que tiene la gracia es una artroplastía también y tiene la gracia de haberse operado en cuarentena. Por eso está con mascarilla nuestro paciente. Es un paciente que estuvo expuesto a humo cuando era niño por la cocina de su casa que cocinaba con leña en un ambiente que no tenía agujero para drenar los humos y bueno su columna está muy maltratada este señor Ignacio. Fíjense ustedes ya lo hemos operado noten que este es con parchecito primer día este es sin parchecito segundo día que lo fue a visitar ¿ya? ¿Y cómo está el paciente? Lleva la cabeza hacia atrás la cabeza hacia la izquierda la cabeza hacia la derecha la cabeza hacia abajo y al día siguiente lo fue a visitar bracitos en alto cabeza neutra perfecto y el cortecito acá está pero ¿qué singularidad tiene este paciente? Tiene la singularidad de esta cirugía le hemos puesto este implante que le he puesto una foto acá para que todos lo conozcan de mi implante y antes tenía otra cirugía acá fíjense este se lo se la hice yo años atrás con otro implante de la época luego que tenemos el nuestro ese que le hemos puesto nosotros acá es una cirugía híbrida con un implante llamado DCI y con el nuestro que es el FCI ¿cómo está el paciente? intacto lindo perfecto funcionando recuperando su vida su alegría con recuperación de la fuerza de las extremidades superiores que estaban viniendo hacia menos entonces es sumamente gratificante para nosotros este es otra paciente voy a acelerar un poco el paso para poder estar en orden en una técnica llamada neuroendoscopía cerebral igual que la primera cirugía fetal del país le decimos nosotros la primera neuroendoscopía cerebral la hicimos nosotros naturalmente la hemos publicado la primera neuroendoscopía ahora ya se hace con frecuencia pero la primera la hicimos nosotros fíjense acá este es el ventrículo la cavidad cerebral visto con una lente se mete por este cicatriz es una lente que es más delgadita que el pulpejo del dedo meñique y esta masa tumoral sólido líquida miren el sólido miren el líquido miren el sólido miren el líquido la hemos resecado entrando por este lugar hemos sacado un tumor cerebral llamado craneofaringioma algunos dicen que es un tumor otros que es una degeneración embriológica bueno una masa hemos sacado una masa cerebral en una señora que estaba perdiendo la vista que estaba con severo trastorno hormonal porque el biencebo lo estaba tomado y la glandulipófisis y mirenla cómo está el día siguiente despierta con su perchecito sin sangre con cabello no le hemos valorado la estética y le hemos sacado una lesión de dentro del cerebro una cirugía linda porque el endoscopio magnifica 25 veces las imágenes entonces uno juega con sus manos hace una cirugía muy delicadita y no ocasiona daño neuroendoscopía cerebral aquí en Estados Unidos en Francia en Alemania hacen la misma neuroendoscopía que hacemos en el país este es otro caso de un cráneo traumático esta es una señorita que estaba viajando en un taxi se estrella su cráneo da contra una de las barras del soporte del vehículo se abre el cráneo pierde más encefálica así la conocí yo la operamos cerramos la envoltura cerebral botamos todo el huesito en esquirla tierra pelos limpiamos todo y la dejamos ahí y esta es la foto de su cabecita de ella luego de esa primera cirugía de emergencia pero fíjense cómo le falta cráneo porque todo ese cráneo como les he dicho se pulverizó entonces en la primera foto de la izquierda podemos ver cómo acá hay un déficit de cráneo no hay cráneo acá es un hueco la cabeza estaba hundida es una cosa antiestética horrible y la chica estaba más o menos bien despierta lúcido orientada no se había dañado mucho sus funciones intelectuales ¿qué hicimos? luego de superar la parte infecciosa se curó todo le pusimos una malla de titanio miren esta malla de titanio que bonita es un trabajo de artesano copiamos del otro lado que estaba sano íbamos usándolo de molde para poner en el lado enfermo hicimos una malla con la forma del cráneo y de la órbita y la repusimos la pusimos acá con unos tornillitos chiquitos que ustedes pueden ver acá y miren cómo hemos reemplazado todo el defecto su órbita hasta ceja le pusimos a la chica si ustedes se encuentran con ella no se dan cuenta que está operada porque el corte de cabello está posterior su cara está bien tremenda linda cirugía este es un caso interesante también podemos biopsiar como les he mostrado la vértebra o el cerebro con un pequeño agujerito con un pequeño agujerito esta cirugía fue hecha hace varios años tenía una lesión que tenía cara de un tumor cerebral entramos biopsiamos ¿qué resultó? era una toxoplasmosis tenía sida la paciente murió como al mes de esta cirugía ¿qué año fue? no recuerdo ¿qué año fue? el año 4 hace 16 años era una paciente infectada de sida falleció y lo que sacamos fue toxoplasma que es un parásito que no debería estar en el cerebro y que este fue el caso pues saludos a la doctora Rodríguez que acaba de aparecer después de su consulta seguro este es otro caso interesante es una paciente con justo para la doctora Rodríguez que tiene un tumor cerebral acá está el tumor no estaba denso medio difuso ¿qué hacemos con ella? queremos saber qué cosa es este es un glioma de bajo grado es un glioblastoma es tuberculosis cerebral ¿qué es? bueno le ponemos un marco metálico acá sujeto por unos pines a la cabeza la llevamos hasta las operaciones previo cálculo en en el escritorio del eje X, Y y Z para dirigir nuestras coordenadas a través de un pequeño agujero y con una aguja de unos 21 centímetros dar al blanco por las coordenadas X, Y, Z tomar una muestra y salir sin generarle ninguna lesión a la paciente esta es la muestra que le hemos sacado de su cerebro de la zona enferma la mandamos a patología y se confirmó que fue un glioblastoma en este tratamiento con temozolomida ahora doctora Rodríguez por un cáncer cerebral la intrujío creo que está y acá está de alta le falta fuerza al lado izquierdo porque tenía déficit como consecuencia de tumor está contenta y se fue a los tres días de alta y hemos tomado una muestra del cerebro así de bonita la neurocirugía este es otro caso del cual en algunas oportunidades he hablado es tratamiento de cáncer cerebral con semillas radiactivas acá vemos este aparataje que usamos que se llama marco estereotáxico acá hemos hecho una pequeña incisión en la piel del paciente con una sustancia que evita que sangre y por este agujerito introducimos una aguja que no es esta una agujita que entra por acá por acá por acá y llegamos hasta el centro del tumor siempre coordinando los ejes los puntos X, Y, Y, Z para llegar al tumor acá estamos discutiendo analizando si entramos frontal temporal parietal por donde entramos estamos discutiendo el caso y luego vamos a sala y entramos por donde hemos calculado y le dejamos una dos y tres semillas radiactivas que empiezan a actuar en el momento en que uno las pone es espectacular esto se llama brachyterapia cerebral y como se usa marco estereotáxico se llama estereotáxica y las semillas viajan por esta aguja de 21 centímetros que son estas manchitas de plateadas 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 lo negrito es un espaciador para que conceben su distancia entre sí estas semillas radiactivas o fuentes radiactivas es un tratamiento que es innovador en nuestro país innovador en muchas partes del mundo la vez pasada estuve en Alemania ellos tenían 200 casos hechos esa era toda cacuística ellos han empezado mucho antes que nosotros usan yodo nosotros sesio y tenemos 8 casos pero también hacemos brachyterapia acá como la hacen en Alemania eso era todo lo que quería compartir en este paseo por la neurocirugía hay muchas otras cosas más de las cuales hablar como cirugía del Parkinson tantas cirugías bonitas pero quería hacerles un paseo para que vean como la neurocirugía en nuestros países de vanguardia en el siglo XXI eso es lo que quería compartir con ustedes si hay preguntas los escucho felicitaciones Carlos extraordinarias intervenciones realmente nos has dejado impresionados con tu pericia y ahora vamos a dar paso a las preguntas a cargo de nuestro moderador el señor Daniel Pizarro Daniel por favor debes estar agobiado con tanta pregunta Sí, buenas noches aquí han llegado varias preguntas a ver tenemos una de las preguntas es acerca de esta exposición ¿por qué no se siguió desarrollando la neurocirugía fetal en el Perú? La idea es esta toda técnica operatoria tiene sus episodios y sus tiempos de maduración y de análisis la neurocirugía como les he comentado se arrancó hace 18 años acá en Estados Unidos en Francia en Brasil me parece pero luego el estándar internacional decidió que el desarrollo de la tecnología no era lo suficientemente bueno para garantizar la evolución de la mamá y de los bebitos porque mi experiencia es una pero habían experiencias en otros lados y se compiló toda la información y se decidió que neurocirugía no debería ser todavía la mejor indicación para estos casos y se detuvo y nosotros siguiendo parámetros internacionales también detuvimos hicimos otro caso más incluso y detuvimos la neurocirugía en el país y está detenida en el mundo por eso les contaba que corazón se hace se hace para defectos congénitos del tubo digestivo se hace y algunas otras cositas más pero la neurocirugía afectada a nivel mundial por ahora no se está haciendo Muy bien gracias aquí hay otra pregunta bueno excelente exposición gracias por compartir tu experiencia pregunta ¿cuál es el caso más difícil que has tenido en tu carrera de cirujano? pregunta de Oscar Ere difícil y bien complicado fíjense cuando uno va a operar si me dejo entender uno entra lleno de emociones a la cirugía siempre yo converso con mis colegas que el día que no tenga emoción en parte de ellas son miedo dejo la neurocirugía un ente estresado incluso nosotros decimos este es el salario del miedo porque tengo que entrar operar y el paciente tiene que salir bien no puede salir mal entonces cada cirugía que uno hace es un estrés tremendo 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 uno sale agotado de la cirugía aunque dure dos horas claro cuando uno tiene dos o tres cirugías a la vez se echan las tres pero luego uno queda hecho un desastre mentalmente muy agotado porque uno sabe que está operando un ser humano que necesita caminar que necesita pensar que necesita trabajar que tiene seres queridos que necesita y los pacientes lo preguntan con mucha frecuencia operador de columna reiniciar su vida sexual que si no tienen miedo que quede trunca todo eso debe andar bien luego que lo operemos el estrés es tremendo probablemente el caso más singular fue de neurocirugía que había hecho fue operar a mi papá ¿no es cierto? si queremos un caso que yo recuerde así tremendo en mi cabeza es operar a mi papá que además tuvo que operarlo muchas veces del cerebro le puse válvula lo operé por un trauma craneal le hice una craniacomía de vacuna de hematoma ¿qué me hizo con mi papá? tremendamente duro eso puede ser lo que recuerde el día que me muera de mis experiencias en neurocirugía es la más dura ¿no? bueno gracias por tu respuesta aquí tengo otra pregunta dice ¿es cierto que debido al enfoque y a la especialidad si uno consulta al neurocirujano ¿es probable que le propongan operarlo? claro es una a veces un perjuicio que hay ¿no? yo siempre les explico a los pacientes y es casi matemático que más del 90% de pacientes que van a consulta no se operan no se operan y yo a mi paciente le digo mire acabo de revisar su caso clínico ayer nomás atendí un muchacho con dolor en la lumbar un muchacho del ejército con irradiación en la extremidad le vi la placa le digo no tienes que operarte y para los neurocirujanos decirle a alguien que no se va a operar es bueno porque decimos ya haga reabilitación usted va a estar bien otros se tienen que operar usted no es bueno más del 90 y tanto por ciento de pacientes que van a neurocirugía no se operan no habría tiempo para operar tanto si uno operara todo lo que ve pero si a ti te dicen Daniel anda neurocirugía que te vea en la cabeza tú te mueres de miedo porque me vas a abrir la cabeza ¿no? cuando vemos la realidad es que te vamos a evaluar hacer tu resonancia y te diremos no mira hay que hacer un manejo farmacológico o esto y lo otro y no necesitas operarte es la menor cantidad de pacientes los que se operan y eso es bastante porque mucha gente consulta en neurocirugía muchas gracias en relación a la pregunta anterior de Oscar Heredia ahora preguntan ¿es que el neurocirujano opere a sus familiares o hay un código ya que has descrito o pasó con tu padre? depende del cirujano yo conozco muchos cirujanos de varias especialidades incluso pediátricos que operan a sus familiares no hay un código que lo prohíba es un tema de introspección del cirujano uno tiene que mirarse a sí mismo y decir ¿puedo operar? estoy sereno sereno pero sereno sangre fría si uno hace su evaluación y dice sí sangre fría mira no me tiembla la mano estoy tranquilo se toma la frecuencia cardíaca estoy en 70 latidos estoy tranquilo la emoción está ¿no? pero estoy bajo control uno puede hacerlo y yo cada vez que he tenido que operar a mis familiares porque con otra oportunidad operé la columna de mi mamá por ejemplo cada vez que he tenido yo que operar me he hecho esa pregunta incluso yo por cuestiones personales le he preguntado a mi equipo de cirujanos y le he dicho ¿ustedes creen que puedo operar? a mi hermano por ejemplo le operé una hernia dorsal que es a zamparaplexia y le tengo que operar de emergencia igual le pregunté a mis colegas ¿creen que lo puedo operar? y claro opera ¿por qué más lo va a operar? entonces no solo lo hago yo sino que tengo un segundo control para saber que no me estoy dejando ganar por el entusiasmo y no no hay ninguna prohibición si uno sabe que está en control de la situación y es suficiente tiene suficiente control del estrés lo puede hacer y los cirujanos generalmente por lógica debemos ser gente muy controlada debemos tener mucho control de nuestras emociones en la vida cotidiana y en sala de operaciones imagínense ustedes que uno está flipando un aneurisma se rompe la arteria y sale sangre de 120 milímetros de mercurio hasta el pecho uno no puede temblar correr asustarse y ahora nada uno tiene que ser sereno poner su aspirador agarrar la arteria y tener el sangrado tranquilo mientras se escucha una música y debe seguir así debe ser el cirujano se entrena uno para eso excelente interesante aclaración interesante aclaración ya que teníamos a veces otros a ver de la doctora Giron Rosana dice bueno la aplicación la aplicación la pregunta es ¿qué tiempo de duración tiene tu dispositivo intervertebral y si queda algún tipo de limitación en el movimiento de la columna su extensión o laterales gracias ah claro bonita pregunta de la doctora Giron está bonita como cirujano pero fíjense los implantes en neurocirugía como este el FCI que hemos diseñado nosotros son hechos de titanio de una aleación de titanio con aluminio y con banalio es una aleación la mejor que hay en el mundo de titanio se llama titanio grado Eli que es el grado 23 no es el grado 5 7 o 8 es el 23 es la mejor aleación que hay y se caracteriza por ser bioinerte es decir el organismo no lo puede ver es como nosotros que hay sonidos que no podemos escuchar y rangos de la luz que no podemos ver el organismo de igual manera no puede ver el titanio grado Eli es bioinerte por lo tanto la reacción a cuerpo extraño del organismo es cero está demostrado ni una célula se altera cuando vea el titanio pero para estos implantes hay requisitos que son normados por la ASTM requisitos de orden mecánico y como no metalográficos pero desde el punto de vista mecánico este implante debe soportar 10 millones de flexiones que es parte de la investigación que hicimos en la católica porque ellos tenían las máquinas entonces nuestros implantes han sido sometidos a más de 10 millones continuas de flexiones más de un mes estuvo la máquina temblando ahí haciéndole la flexión hasta que demostramos que el implante no se rompía luego de 10 millones con seguridad el cuello de un paciente se va a mover menos de 10 millones de flexiones en su vida de esta manera que estos son implantes que deben considerarse perpetuos no hay que cambiarlos son bioinertes y por eso me verán tan entusiasta con estos implantes son muy bonitos antes había otros materiales como el polimetil metilacrilato que no iba tan bien y ahora tenemos el titanio grado ELI muy bonito muy bien excelente noticias acerca de la duración ahora aquí hay una pregunta si llegan experiencias o llegan pacientes con problemas siáticos y son tratables por cirugía por neurocirugía del nervio del nervio siático ¿no? sí que es sí fíjense el nervio siático como muchos saben es un es la unión de varias raíces que van hacia el extremidad inferior entonces tres o cuatro raíces se juntan y forman un solo cablecito llamado nervio siático algunos pacientes dicen que es el nervio asiático pero no tiene nada que ver con los asiáticos sino que es el nervio siático entonces este nervio siático cuando duele da una intensa sensación de dolor en la cara posterior de la extremidad que suele llegar al dedo gordo o al dedo chiquito del pie cuando uno tiene un dolor lumbar que se irradia por la cara posterior llega a la pierna y al pie lo más probable es que haya una hernia en 95% de los casos y es porque el nervio está comprimido pero no necesariamente es así por eso hacemos una resonancia para ver si tiene una hernia o dos hernias o tres hernias o una fractura o una deformidad porque es fumador y tiene una los huesos se deforman cuando uno fuma y muerde los nervios o tiene un tumor en la pelvis por donde pasa el nervio siático y ese tumor está ocasionando el dolor o tiene un músculo en una zona de la pelvis que está atrapando al nervio y que está dando el dolor es decir no todo dolor siático no toda siatalgia es ocasionada por una columna enferma y con seguridad entonces no todo dolor siático es quirúrgico cuando el paciente tiene un dolor siático que es quirúrgico que se opere va a ir bien se descomprime el nervio la evolución va a ser buena excelente aquí otra pregunta de una doctora también de la doctora María Claudia Rodríguez dice ¿en qué casos se recomienda hacer brachyterapia cerebral? ¿cuáles serían las contraindicaciones? claro la doctora me hace su pregunta de oncóloga ya he tenido la suerte de contar con la gentileza de la doctora que me invitó a su clínica y hemos hablado con ellos también de brachyterapia le agradezco públicamente a la doctora efectivamente no todo tumor cerebral maligno va a ir a brachyterapia es una pregunta bien bonita para que alguien sea tributario de una terapia u otra deben haber requisitos para todas las terapias para brachyterapia cerebral con semilla radioactiva deben haber estos requisitos por ejemplo la lesión debe estar en un hemisferio donde yo no pueda operarla o sea si la lesión es izquierda donde está mi centro de lenguaje y del movimiento del lado derecho y está profundamente situada en el tálamo ¿quién no va a operar? eso no se opera ese es un requisito si la lesión tiene menos de 4 centímetros o sea es una esfera de menos de 4 centímetros es tributaria de brachyterapia si la lesión tiene bordes definidos es tributaria de brachyterapia es decir hay ciertos requisitos 1 más 2 más 3 más 4 que juntado todos ellos decimos este paciente es tributario de brachyterapia yo acabo de ver la sobrina de un colega psiquiatra que me mandó sus imágenes con una lesión nodular de 3 centímetros de diámetro aproximadamente porque a veces no son esferas perfectas pero son cosas como un huevito localizado en el tálamo izquierdo su opción de la paciente es brachyterapia estereotáxica con semillas reactivas habrá los que digan yo 125 los que digan sesio 131 y esto siempre debe acompañarse con quimioterapia adicional con temozolomida para eso le mando yo mis casos a la autora Rodríguez entonces hay ciertos casos que deben ser operados con brachyterapia si los bordes son indefinidos nosotros hemos tenido casos de pacientes que tienen una lesión que parece una medusa esos no van a ir bien es de más pero hay otros criterios más de orden histopatológico si uno toma muestra y encuentra ciertos marcadores que no voy a conversar para no molestarlos si estos marcadores son positivos van a ir bien con brachyterapia si son negativos estos mejor no hacerle la brachyterapia es decir siempre como saben mis colegas que están en este foro hay criterios para hacer las cosas no todos son tributarios de todos los tratamientos es verdad muy bien doctor todavía tenemos varias preguntas a ver Carla Reyes Carlos un paciente con hidrocefalia de 10 años que tiene una válvula y catéter que es catéter que se le operó cuando nació y luego hace 4 años ¿crees que en el momento ya no sea necesaria la válvula y el catéter? la historia del tratamiento o por qué se hace el tratamiento de hidrocefalia es porque el líquido que se produce en el cerebro normalmente debe circular por unos caminos que ya están anatómicamente diseñados entonces el líquido sale de la parte interna del cerebro por la parte inferior da la vuelta por fuera y se absorbe en una gran vena que tenemos en la parte superior y así circula el líquido todos los días todos los días más o menos 150 centímetros líquidos de líquido céfalo requiere producido y por lo tanto absorbido circula 150 centímetros más o menos entonces cuando no está circulando porque las tuberías que están por allí el agujero de moro el agujero de lushka de mayendi el espacio subaranadeo que se yo por algún lado se excluyó el agujero de silvio que es muy común se acumula el líquido pues comienza a acumular y al acumular se aprieta el cerebro el cerebro se daña aumenta el líquido hay menos cerebro hay dolor de cabeza vómitos pierde las funciones neurológicas se le pone una válvula la válvula saca el líquido por una vía alterna por debajo de la piel y la generalmente la drenamos al peritoneo que tiene una gran capacidad de absorción pero como a veces operamos niñitos este niñito va a crecer pues imagínese un niñito que tenga pues qué sé yo 80 centímetros y luego va a ser un adulto de metro 80 y el catéter que iba al peritoneo se va a quejar corto entonces los neurocirujanos siempre ponemos el catéter dando vueltas en el peritoneo como colite chancho como el símbolo de nuestro país de marca Perú así lo ponemos de tal manera que cuando va creciendo se va desenredando este catéter hasta que él es adulto y su catéter quedó siempre funcional pero aún así los catéteres pueden obstruirse como puede ser el caso de esta paciente por detritus por basurita que puede haber desprendido el cerebro porque el plexo corredeo que es una estructura se mete en el catéter por diversas razones y hay que cambiarla o revisarla a veces se revisa a veces se cambia y listo no debe hacerse o sea lo normal es que uno le pone una válvula al paciente y es para siempre pero si hay que cambiarla hay que cambiarla y si funaba hidrocefalia porque tenía pus generalmente se suelen obstruirse con el tiempo y hay que cambiarla una y otra vez pero cambiar la válvula no es nada malo la ruta ya está hecha el huequito ya está hecho el túnel hacia el peritoneo ya está hecho así que no es nada complicado es una cirugía de hora y media no hay que asustarse por eso correcto a ver tenemos más preguntas en qué momento bueno esto es personal doctor Álvarez en qué momento decidió especializarse en neurocirugía siempre se no esta especialidad Carolina no yo yo inicialmente no sé si se ha contado yo me hice médico porque yo era asmático de niñito y cuando iba al hospital que estaba asfixiándome los médicos me recibían con mucho cariño me ponían adrenalina la adrenalina me daba una broncodilatación espectacular respiraba bien me daba taquicardia me emocionaba mi papá me compró un chocolate y yo amaba los hospitales entonces me hice médico por eso porque fui asmático y el hospital siempre fue un lugar lindo para mí entonces luego cuando fui estudiando quise ser neurólogo porque era la especialidad que yo entendía era la más complicada que quiero ser eso que es lo más complicado y estudié mucho neurología hasta que en el internado conocí la cirugía entonces senté la cirugía de abdomen me acuerdo y cortaban el abdomen y no sangraba entonces yo interno de medicina decía ¿cómo hacen para cortar y que no sangra? yo estaba impresionado entonces cuando conocí la cirugía que podían entrar sacar un tumor hacer 20 cosas y que el paciente al día siguiente esté feliz y que no sangraba dije si quiero tanto a la neurología y me ha impresionado tanto a la cirugía la neurología y la cirugía debe juntarse y así es que me decidí ser un neurocirujano así es fue mi historia mucho así la personalidad también los cirujanos tenemos cierta forma de ser los clínicos tienen otra forma de ser los traumatólogos tienen una forma de ser los oftalmólogos tienen otra forma de ser los ocólogos y los cirujanos plásticos que están acá también cada uno tiene su perfil es verdad gracias por la respuesta otras tenemos acá de un ex paciente tuyo Ángel dice gracias por la operación que me realizaste consulta para el Parkinson qué tratamientos quirúrgicos se realizan y los grados de éxito que se logran sí el tratamiento del Parkinson históricamente ha sido farmacológico usar levodopa que es el fármaco estrella para que los pacientes tengan menos temblor rigidez movimientos lentos de gluten mejor su cara recupera expresión puedan expresarse con una voz adecuada pero estos tratamientos se caracterizan porque a medida que pasa el tiempo pierden eficacia hoy el paciente empeora como uno quiera verlo entonces es horrible porque el paciente queda atrapado en su cuerpo cada vez se mueve menos no puede ni comer ni bañarse ni caminar es terrible y desde hace muchos años ya actualmente se diseñó un sistema llamado estimulación cerebral profunda o también mucho más conocido como DBS por Deep Brain Stimulation entonces el DBS es introducir a través de un huequito del cráneo un electrodo que tiene varios puntitos eléctricos y estimula una zona del cerebro que reduce y a veces controla casi al 100% los síntomas y los signos de la enfermedad de Parkinson a veces se pone a un lado a veces bilateral entonces la estimulación cerebral profunda el DBS es uno de los tratamientos que deben contemplarse ahora yo creo que si cualquiera de nosotros incluyéndome empieza con Parkinson inmediatamente debería considerar la posibilidad de ponerse un DBS el problema es lo prohibitivo del costo en nuestro país eso debe estar costando unos 130 mil dólares más o menos cuesta mucho el sistema de buena calidad me refiero un Metronic son caros la pila va debajo de la clavícula dura unos 5 8 10 años dependiendo de cómo la use y los resultados son muy buenos el paciente puede recuperar su vida luego de esta cirugía y a veces esperar a que la enfermedad se ponga peor para luego poner el DBS es un absurdo porque el paciente ya está muy comprometido sus articulaciones su músculo psicológicamente muy tomado y recién lo vamos a operar qué sé yo 7 años después que empezó la enfermedad a veces lo mejor es ponerse un DBS listo y tenemos otra pregunta dice es sobre los casos peruanos de neurocirugía qué exposición tienen en otros países cómo es el intercambio de casos o de exposiciones en el mundo y si han venido aquí al Perú especialistas para capacitarse si se da ese flujo de si si algo nos falta en el Perú de neurocirugía es publicar más hacemos mucho y publicamos mucho menos de lo que deberíamos y la publicación es lo que permite que uno que la gente sepa lo que uno ha hecho si uno no publica no ha hecho en ciencia entonces el gran limitante en nuestro país de publicación hace que en otros países no se sepa mucho de lo que estamos haciendo Estados Unidos tiene una gran capacidad de producción y por eso todos miramos Estados Unidos y vamos a Estados Unidos a entrenarnos claro tiene dinero tecnología pero acá hacemos mucho y publicamos poco creo que ese es el gran problema que tenemos para que vengan a entrenarse vienen a entrenarse vienen mucha gente a entrenarse en nuestro país a mi criterio mucho menos de lo que debería ser para la buena neurocirugía que se hace en nuestro país yo les cuento una experiencia bien interesante yo les expliqué que la primera neuroendoscopía cerebral la hicimos en nuestro hospital nosotros fue un entrenamiento en animales cuando yo me fui a Francia me fui a un hospital el hospital y yo dije bueno vamos a ver neuroendoscopía en Francia fantástico entonces me acerqué donde los colegas estaban haciendo neuroendoscopía y les contaba pues mi experiencia y resulta que nosotros bueno yo tenía más casos que ellos y estaba yendo a Francia claro el problema es que ellos hacen un caso y lo publican cuando hacen el primer caso y cuando hacen los dos y cuando hacen tres y cuando hacen los cuatro y cuando hacen los cinco y eso es lo que nos falta a nosotros a veces publicar pero para mí quedó en mi mente como se darán cuenta hace muchos años que estuve en ese entrenamiento como no habían hecho en Francia que es un lugar icónico para la neurología y la neurocirugía no habían hecho más endoscopía que nosotros imagínense así que compartíamos opiniones y criterios y cómo manejar los casos casi entre pares muchas gracias bueno entonces no tenemos que que amilanarnos ante las experiencias externas aquí tenemos una la última pregunta del listado que dice sobre la enfermedad degenerativa dice sobre el Alzheimer ¿la operación puede ayudar o hacer más lente el proceso? ¿no? ya que bueno hay padres que tienen esa enfermedad y nos dice ¿qué examen de Descartes nos recomienda saber si lo tenemos o no? si tienen o no ya para empezar creo que la pregunta quiso decir demencia ¿no? porque el Alzheimer es un tipo de demencia hay la demencia por cuerpos de Lewis hay la enfermedad de PIC hay enfermedades diversas tipos de demencia por hipertensión arterial crónica no tratada que es enfermedad microvascular hay varias demencias y la más famosa y que algunos dicen que puede ser el 50% de todos los casos es Alzheimer no hay tratamiento para esa enfermedad si uno de nuestros seres queridos tiene demencia esta enfermedad va a progresar de manera inexorable progresiva y de necesidad mortal así es solo se han visto algunos síndromes de demencia ocasionados por por ejemplo un hematoma yo tengo un gran hematoma sudural como una paciente que operó la semana pasada un gran hematoma sudural puede dar un síndrome demencial evacúa el hematoma y la paciente se recupera pero esto no es pues esas demencias que tienen años de ir deteriorando al paciente y que ya el paciente está totalmente confuso ha perdido el control de su propio organismo de sus funciones cognitivas y control de finter y ya es un paciente que siempre va a ir de más a menos es penoso verlo pero en el momento actual por más que uno usa fármacos como memantina y diversos otros fármacos realmente a veces uno palia uno de otros síntomas pero realmente esta es una enfermedad que siempre va a deteriorar cada vez más y más y más y más al paciente es una fea enfermedad porque despersonaliza a nuestros seres queridos que suelen ser nuestros padres o viejos que están cerca a nosotros que queremos y la enfermedad progresa por más que uno lo medique y lo estimule bueno uno trata que sea más lenta la caída pero realmente una vez que el cerebro empezó un proceso degenerativo como la demencia no hay solución realmente yo les puedo dorar la píldora pero la verdad y mis colegas lo saben este es progresivo crónico e inexorable bueno doctor aquí hay dos preguntas que básicamente es sobre lo mismo es sobre el sistema DBS para el Parkinson si hay alguna otra alternativa dice además del sistema DBS otra alternativa para tratar el Parkinson cuando el uso del levodopa ya está reduciendo sus efectos sí pues lo que pasa es que fíjense con levodopa hay un fenómeno llamado fenómeno uno lo usa 5 o 7 años y un buen día ya no funciona así de un día para otro ya no sirve y la levodopa era el fármaco estrella y de pronto ya no sirve no me ayuda se sabe que a veces con suspenderlo a veces 15 días uno lo reinicia y reinicia el efecto de levodopa entonces a veces hay que valorar bien el caso hay otros fármacos que no son como no levodopa que también se usan para tratar el Parkinson pero en cuanto a alternativas no farmacológicas hace muchos años había lo que se llamaba cirugía ablativa entonces se introdució un catéter igualito que para el DBS y se termocoabulaba zonas específicas del tálamo y del globo pálido unas zonas cerebrales pero luego se vio que dañar el cerebro para producir Parkinson para controlar los temblores y la rigidez no era una buena opción y por eso se le dio espacio a la estimulación cerebral profunda ese es el gol estándar actualmente de tratamiento estimulación cerebral profunda cualquier otra cosa que nos digan porque todo el mundo sabe no es válida quiero decir tengan cuidado con que nos cuenten cuentos correcto y la última pregunta es solismo el sistema DBS ya no es viable cuando el paciente lleva años varios años de sufrir Parkinson no, sí sí es viable siempre es viable siempre cuando uno tenga 20 años con Parkinson lo que pasa es que la inamovilidad la rigidez el daño articular el daño muscular el daño postural no sé si ustedes han visto los pacientes con Parkinson tienen una actitud hacia adelante de su zona torácica y lumbar estos pacientes ya luego de tantos años tienen ya cambios tróficos en sus articulaciones ligamentos, tendones, músculos y en ese momento le pongo el DBS va a ayudar sí, sin duda va a ayudar no tanto como si se hubiera hecho el primer año de enfermedad muy bien bueno gracias doctor hemos respondido casi todas las preguntas ha habido bastantes preguntas y les he por mi interesante la exposición y bueno quería agradecerle ya me toca hacer el cierre agradeciendo a todos los asistentes y al excelente expositor que tenemos el día de hoy muchas gracias y no se olviden amigos el día de mañana tenemos otra excelente exposición ya cambiando de tema el producto mínimo viable generar valor inmediato en tu negocio a cargo del ingeniero Carlos García entonces conmigo será hasta una próxima oportunidad y muchas gracias gracias a ti gracias 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 Gracias.